Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Conectados Online. Nos conectamos con nuestros parlamentarios para conocer cuál es la realidad de sus distritos afectados por el COVID-19. En esta oportunidad nos comunicamos y nos recibe en su casa el diputado Rodrigo González. Él representa al distrito número 7 en la región de Valparaíso, además el vicepresidente de la Cámara. ¿Cómo está, diputado Rodrigo González? Muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo están ustedes? Un gusto de verlas y verlos. Sí, pues. Bueno, diputado, primero le quería preguntar por las medidas que se han tomado en su distrito para enfrentar el COVID-19. Tenemos una cuarentena que está vigente en Viña del Mar, Valparaíso y San Antonio. Han pasado algunos días ya desde aquello, ¿cómo lo viste usted? ¿Cuál es la evaluación que hace de estos días de cuarentena? Bueno, mire, estamos llenos de ollas comunes, hambre en las poblaciones, los campamentos sin atención, suficiente de agua ni de salud, con una cantidad impresionante de tomas, mucha delincuencia, un descontento enorme con las medidas de gobierno. Y en general, lo que el Estado debiera hacer es lo que siente la gente, digamos, no lo ha hecho, porque la cantidad de población informal que está cesante o que no puede desarrollar sus actividades es inmensa. Entonces, la gente, muchas de ellas sigue saliendo a la calle en sus barrios, en sus sectores, no tal vez tanto en el centro, pero la cuarentena no se respeta con todo el rigor que debiera respetarse, porque la gente no tiene los recursos en su hogar como para poder quedarse en casa tranquilo, poder comprar, digamos, los alimentos de subsistencia fundamentales y poder obedecer las instrucciones. Yo creo que estamos en una situación muy delicada que se expresa también en las estadísticas de nivel nacional y el rol y el lugar en que se encuentra Chile hoy día en comparación con otros países. Ya estamos con más casos de contagios que Italia. Italia es uno de los países, digamos, más complicados. Santiago se compara solamente con Sao Paulo, con Moscú, con Nueva York, que son las ciudades más contaminadas. Estamos dentro de los países del mundo con situación de contagio mayor. Y la verdad es que el gobierno todavía sigue hablando de éxito en su estrategia. Todavía no se hace la autocrítica suficiente. Yo creo que no basta con haber sacado a Mañalich, que era muy importante hacerlo. Pero este es un gobierno que ha fracasado. Es el presidente Piñera que ha fracasado. A él le gusta hacer las cosas que a la población le prohíbe. Él mira a sus parientes cuando se fallece y tiene el privilegio de ir a mirar a su pariente, don Bernardino Piñera. En cambio, a la gente no se les permite, se los mete en saco. No se ha permitido durante meses ir a los funerales. Entonces, yo creo que hay una incoherencia total. Y hoy día el presidente se manda el numerito, ¿no? De crear, armar un equipo para ver la inconstitucionalidad de los proyectos. Y además, tiene, yo diría, la, no sé, la soltura de cuerpo de decir que todos los proyectos que hemos presentado son justificados, tienen razón, son valiosos, tienen las mejores intenciones, debieran aplicarse. Pero yo, presidente de la República, yo, Sebastián Piñera, tengo la llave y si yo no le doy permiso para que esos proyectos sean constitucionales, no se aplican. O sea, se reserva él, él, en forma personal, ¿no? La facultad de esas iniciativas que él encuentra que son razonables, que son importantes para los chilenos, como el postnatal de emergencia, como el que se suspenda todo el cobro de los servicios básicos, que son dos proyectos que se han declarado inconstitucionales. Y el gobierno los frena, los para, siendo cosas que todos los chilenos están pidiendo, todos los chilenos están pidiendo, además, que a las AFP, por una vez, los ciudadanos puedan sacar, digamos, una parte, una parte pequeña de sus fondos, pero para solucionar sus problemas, porque no tienen con qué vivir. Están pasando hambre. Y el gobierno dice, no, estas son iniciativas solo del presidente de la República, yo soy el único que tiene las facultades. Y además, habla de diálogo. ¿Qué diálogo hay? Si ahí es la opinión de la ciudadanía, con la cual tiene que dialogar, o de la oposición, que le está diciendo, queremos hacer las cosas conjuntamente, la oposición le ha aprobado todos los proyectos, todos los proyectos, y el gobierno no dialoga nada, porque dialogar significaría darle el patrocinio y decir, no, mire, estos proyectos que son justificados, bienvenidos sean. Yo acepto lo que la oposición me está pidiendo. Sí, diputado, y en esa misma línea, llama la atención, ¿no?, de que se diga que estos proyectos son inconstitucionales, pero que son buenos proyectos, que responden a una necesidad popular, como lo dice el mismo presidente, pero que no se dé ninguna solución al respecto, en el caso del corte de los servicios básicos, o en el caso del postnatal de emergencia, o sea, no se da ninguna solución para estos requerimientos, y se da la excusa, la justificación de que el proyecto es inconstitucional, y que además se van a conformar comisiones para analizar la constitucionalidad o no, quizás, de futuras posibles iniciativas. ¿Cómo se ve eso, entonces? ¿Cómo podemos solucionar un problema frente a un proyecto que es inconstitucional? Usted me da la razón en lo que estamos diciendo, en el sentido de que, como no hay solución, el gobierno tampoco encuentra solución. Por lo menos lo que podría hacer es decir, ya, yo lo hago por otro lado, ¿ah? El mérito me lo llevo yo, ¿ah? Si es lo que quiere él, él quiere estar en el centro del mundo, ¿no? Y tomar todas las decisiones, y controlar todo, etcétera, ¿no? Y tomar todas las decisiones, y aparecer todos los días en la televisión. Está bien, pero que haga cosas que sean buenas para el país, que esos proyectos que sean buenos se hagan. Cuando hablamos hace dos meses, hace dos meses hablamos de una renta básica de emergencia para todas y todos los chilenos que les permitieran vivir y vivir bien, y aislarse en sus casas, y poder ir, digamos, descartando los contagios, haciendo trazabilidad de los contagios, y no ir propagando el virus. Hace dos meses. Bueno, finalmente decretaron un IFE, pero un IFE absolutamente insuficiente. 26, 260 mil pesos para una familia de cuatro personas, o 65 mil pesos, no le alcanza a la gente. Bueno, ahora dijeron, corregimos, ¿ah? Dieron toda la razón de que estaban mal pensadas las cosas. Mejor pensadas con 100 mil, pero la verdad es que lo que le hemos dicho al presidente, no bastan con 100 mil pesos. La línea de la pobreza debió haber sido el monto de ese IFE. Línea de la pobreza. De la pobreza para arriba, 127 mil pesos. 27 mil pesos hoy día para una familia modesta es mucha plata. Para Piñera, o para muchos que tienen recursos, 27 mil pesos no son nada. ¿Y el tema de las cajas, diputado? ¿Cómo considera usted la ayuda que se ha dado a través de las cajas? ¿Hubiese preferido usted que se hubiese transformado en un monto adicional, por ejemplo, al IFE? Por supuesto, un gift card, un depósito en la cuenta Ruth, el envío de un cheque. Mire, eso fue lo que hicieron todos los países civilizados del mundo, todos los países con racionalidad que atacaron el virus desde el inicio. Lo primero que hicieron es el presidente de Estados Unidos, incluso Trump, que digamos ha sido inclemente con su población, le mandó un cheque a todos los norteamericanos, universal. Lo hizo Alemania, lo hizo Francia, lo hicieron la mayor parte, lo hizo Nueva Zelanda, lo hizo Australia. ¿Por qué? Porque la gente, cuando le bajan los ingresos, está obligada a romper la cuarentena, está obligada, la gente sale obligada a la calle. No es que tampoco sea, claro, hay muchos idiotas, farreros, que hacen una fiesta, que contagian, otros que están contagiados, que se pasean, se pasean por el Prado como si estuvieran casi, digamos, contentos de estar contagiando a los demás. ¿Y por lo mismo estuvo bien, diputado? Disculpe, ¿por lo mismo estuvo bien o estuvo mal que se aumentaran las sanciones para quienes aún cumplieran la cuarentena? Yo creo que, en general, las sanciones valen cuando hay autoridades que tienen confianza y que tienen autoridad moral para aplicarlas. Este gobierno ha perdido mucho la confianza de la gente por el exibicionismo. Justamente las cajitas, ¿qué es lo que eran? Ir a hacer proselitismo. ¿Cómo va a andar la señora del presidente contra el ministro entregando las cajas? ¿No? Además, entregar las cajas en lugares equivocados, ¿no? A personas que no correspondían. Entregaron una mínima cantidad de cajas en relación con la cantidad y con la velocidad con que se requería la entrega de las cajas. Se han producido los conflictos más grandes aquí en Valparaíso. Hay una pelea entre el municipio y el gobierno regional, por el tema de las cajas. ¿Por qué? Porque al municipio le dicen, oiga, repártame las cajas. Pero sale la Ceremi de Bienes Nacionales repartiendo las cajas, que es candidata en Viña del Mar. O sea, los candidatos andan repartiendo las cajas. Dígame usted si no es una cosa que no tiene coherencia. Entonces, la gente no le cree mucho a esas medidas. Y estamos, digamos, en un momento muy delicado, pero muy delicado, en el cual debiéramos tener de verdad acciones en conjunto de oposición y de gobierno siempre que el gobierno escuchara. El gobierno nos acusa de obstruccionistas, pero la verdad es que el gobierno no escucha nada. Y nosotros estamos obligados a decirle, oiga, se está equivocando. La realidad nos ha dicho que decimos la verdad. Se equivocó el gobierno. Hubo que corregir la estrategia. La estrategia sanitaria está equivocada. Se lo están diciendo los científicos. Hoy día todos los científicos le están diciendo lo mismo al gobierno. Las sociedades científicas, epidemiólogos, pediatras, expertos en geriatría, gerontólogos, toda la comunidad científica. ¿Diputado? Sí. Quiero cerrar un poquito el tema ya, diputado, con su situación en Valparaíso. Usted tiene tres comunas en cuarentena en su distrito. ¿Usted cree que la cuarentena se debería ampliar a otras comunas, quizás vecinas de las que están en cuarentena? Estoy pensando, por ejemplo, en Concon o en Santo Domingo. No sé, ¿cómo ve usted la cosa allí? ¿Cuánto le dijimos al gobierno? ¿Se acuerda usted que en la entrevista que hicimos el mes pasado? Le dijimos, estamos con los parlamentarios, estamos con los cores, estamos con los alcaldes pidiendo la cuarentena. Se demoraron más de un mes con el presidente del colegio médico. Bueno, llegó la cuarentena de Valparaíso, Valparaíso es una de las ciudades más hacinadas de Chile, donde hay más hacinamientos, donde hay viviendas en más mal estado, etcétera. El contagio ahí corre como reguero bólvora, ¿no? Y eso va contaminando a las poblaciones alrededor. Entonces, es justo que si se hace cuarentena, se haga bien hecho y se haga completa. Que si se toman medidas de IFE, de ingreso familiar de emergencia, se tome con la cantidad de recursos suficiente. Que si se apoya a los municipios, se apoye de verdad a los municipios. Se apoya a la salud primaria como el instrumento para la salud. Se haga en serio, se entreguen los recursos. Que es lo que me cuentan muchas personas. Están los funcionarios de los consultorios yendo muchas veces inútilmente. La mitad no va porque no tiene necesidad de ir. Y toda la red de salud primaria no está siendo utilizada para la trazabilidad, que es fundamental. Ahora se está poniendo en marcha poco a poco, pero cuesta mucho mover el aparato del Estado. Todo esto debiéramos haberlo hecho hace dos meses, hace tres meses, ¿no? Haber cerrado las fronteras adecuadamente. Recuérdense que el gobierno quería, no quería cerrar los colegios. Si fueron los profesores. ¿Usted estaría de acuerdo entonces, diputado Rodrigo González, con una cuarentena general para la región de Valparaíso? Yo creo que la región debiera cuarentenarse porque ya el contagio, digamos, en esta ciudad principal es muy importante. Y además, Valparaíso, Viña, son el epicentro de toda la circulación dentro de toda la región. Entonces, hay mucha circulación de gente de Quirpue, gente del interior que trabaja acá, gente que viaja al otro lado, todo el transporte de mercadería, todo eso. Entonces, se está transmitiendo a otras comunas que están sanas a las cuales también hay que protegerla. Esa gente que está bien, hay que dejarla protegida. Y por lo tanto, también hay que, digamos, no permitir que entre el contagio en esos lugares porque vamos expandiendo el virus en lugar de ir produciendo la contención necesaria. Miren lo que está pasando con las residencias sanitarias. Además del escándalo de arriendo donde la gente está ganando personas de la UDI, altos funcionarios de la UDI que están ganando y sus familiares que están ganando dinero con la cuarentena. Se está usando políticamente la cuarentena para promocionar el gobierno. Se está usando económicamente la cuarentena, el dolor y tal vez las víctimas y tal vez las vidas de la gente. Entonces, eso es algo que es absolutamente inaceptable. Y por eso que vamos a ser muy intransigente en seguir criticando al gobierno porque el gobierno, como muy bien lo dice el presidente Sebastián Piñera, él que tiene la llave. Él es, por esta constitución autoritaria que tenemos, el que tiene la llave maestra, que hable todos los servicios públicos y que hable la llave de los recursos. Diputado, finalmente, el tema de las muertes, del conteo de fallecidos que durante el fin de semana nos enterábamos que superábamos los 7.000 por pacientes que habían fallecido sin tener un PCR positivo. ¿Qué le parece a usted esa disyuntiva o más bien diferencia numérica que ha habido en cuanto al conteo de personas fallecidas en Chile? Bueno, esa es otra consecuencia más de una estrategia sanitaria con secretismo, sin participación, sin que se hubiera sentado a la mesa. Mire, desde el inicio, esto que dice el gobierno que está haciendo, que todavía no lo está haciendo bien. El ministro de Salud ha dado un ejemplo de querer conversar más con distintos actores. Esto que se está haciendo ahora es lo que se debió hacer al inicio. Al inicio del estallido social debió haber pacto social, juntémonos todos, veamos qué pasa. Al inicio de la cuarentena sentemos a las iglesias, a los grandes gremios, a las universidades, a los grandes actores sociales, a los médicos, a las sociedades científicas, sentémonos todos como chilenos a resolver este tema. Los llamamos, pero le hacemos caso, lo escuchamos, nos retroalimentamos, las mejores ideas son las que salen adelante. Trabajamos todos juntos. No es lo que ha hecho este gobierno. Este gobierno ha tratado de aprovechar esta situación de COVID en que estamos, de pandemia en que estamos, también para autolegitimarse y usarlo políticamente. El ejemplo más palmario de todo esto ha sido el tema de las cajas, pero en general las políticas públicas, por eso que tienen además mucha desconfianza y mucha sospecha. Siempre se está pensando detrás hay letra chica, miremos la letra chica, miremos, digamos, lo que hay detrás, porque no hay confianza en que se esté actuando como país en virtud del interés y en función del interés general y no de intereses particulares. Muy bien, pues diputado Rodrigo González, le agradecemos enormemente por recibirnos y por hablar de estos temas tan importantes, no solo para Valparaíso, no solo para la región de Valparaíso, sino también para todo el país. Que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas noches. Gracias, diputado, que esté muy bien. El diputado Rodrigo González, segundo vicepresidente de la Cámara, conversando con nosotros, conectándose con nosotros en una nueva edición de Conectados Online. Nosotros nos volvemos a reencontrar en una próxima oportunidad. Que esté muy bien. Hasta luego. Gracias.